¡Gran premiación, señores! Es una reivindicación... ¡Midella de oro, sí, señor! Una reivindicación, un hombre que ha sabido venir a Código Político en otro momento, Eduardo Sadús. ¿Y le dan medalla de oro? ¿A vos te parece? Porque nombran un embajador en Paraguay, le dan medalla de oro. ¿No estamos un poquito así para abajo? Vamos a refrescar la memoria. A ver. ¿Qué memoria? No, vamos a refrescar la memoria. Eduardo Sadús fue el embajador en Caracas, hasta que un día, Caracas, Venezuela, Hugo Chávez, Maduro ahora, recordemos un poco, hasta que un día se le ocurrió decir que había una diplomacia paralela que hacía Julio De Vido. Negocios. Negocios. Tarasca. Lo echaron. Ese día fue eyectado de la embajada, es más, se le iniciaron, y todavía las tiene, dos causas penales por difamación, bla, 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 estaba fuera del servicio exterior. Esto tiene que ver con una palmadita, viste, es decir, ¿sabe qué? Volvé y ocupó una embajada, la embajada de Asunción, una embajada muy respetable. Muy bien, reivindicado Sadús entonces por la, por el nuevo canciller, por Fabri. Por Jorge Forí, efectivamente. Y por Macri, que lo designó. Que está en cualquier momento en el programa. ¿Forí? Sí. Mirá. No sé si hoy, pero... Hoy no hay tiempo, maestro. En la próxima. Bueno, medalla de plomo. ¡Ay, cómo sonó! Y cobró. Cobró. A ver. Luis Caputo es el ministro de finanzas. Sí, sabe qué pasa. ¿Sabes por qué es esto? Yo te voy a decir. A ver por qué. Este señor fue el que sacó el bono a 100 años. 100 años, sí. 100 años, sí señor. El gobierno lo muestra como el símbolo de que Argentina puede volver a ser confiable. Y que se pone en el radar de los mercados internacionales. Sí, pero no nos dieron Mercado Emergente. Seguimos ahí en la B. Bueno, estamos fronterizos. Ah. Lo agarró un fiscal de la Cámpora y lo imputó. Lo denunciaron. Juan Pedro Són. Sí, trabaja de imputar funcionarios. Militante. Imputar funcionarios. Pero de aquellos, ¿eh? Bueno, vos sabés que hay como 70 y tantas imputaciones ya a funcionarios del gobierno de Macri. Seguramente todas tendrán su fundamento, porque uno no puede pensar que un fiscal, aunque sea de la Cámpora, va a imputar sin fundamento, ¿no? Sí, y además, en algún momento, después tuvo una alegría, Caputo, pero en algún momento también se sintió desprotegido dentro del gobierno. Un diario financiero... Financial Times. ...lo criticó también por la medida. Y dijo que era poco serio que un partido, un país con tanta inestabilidad como la Argentina, de pronto emitiera un bono a 100 años. Bueno, y entre tanta malaria, un poquito lo apoyó Peña. Marcos Peña, conferencia de prensa. Macri, no, no. No, fue Marcos Peña, conferencia de prensa de ayer, allá de mañana, que dijo, está muy bien lo del bono, Caputo está en su lugar, no va a haber ninguna renuncia. Pero esta semana se comió, hasta que al final... No digo que por 100 años, pero por lo menos para una semana de plomo se ganó. Para el ministro Caputo, el plomo. Pinocho, que ya nos vamos. Pinocho, que ya nos vamos. Unidad Ciudadana. Perdón, no le vamos a dar Pinocho por... ¿Por ser candidata? No. ¿Primera candidata? Por ser mujer, mucho menos. Jamás. Ni una menos. ¿Y por qué...? ¿Por qué? Bueno, porque derrapó en el debut. Ah, con las declaraciones esas. Derrapó, derrapó, Fernanda derrapó. Le llenaron la cara de dedo entre nosotros. Adentro. Casi tanto como Macri a Rodríguez Larreta para sacar a la policía de la calle. Sí. Igual. La señora dijo que el gobierno anterior había sido absoluta también, transparente. Defendió a Madudú que hoy se comió... Tengo acá. ...una tres años. ¿Y tenés la frase completa? Tengo. La señora Vallejo dijo dos cosas. Una, que la corrupción era una historia... La corrupción generista en el interior de los medios. Y que Vudú era un perseguido político como... Perón, Evita, Irigoyen, Néstor y Cristina. Ahí está. Toda la verdad no dijo. Puede ser que en el montón algo se hacía. Hoy hubo, perdón, lo voy a tener, lo tengo acá anotado, hubo nuevos hechos de persecución política contra Vudú. Ah, sí. Uno de ellos, la fiscalía le pidió tres años de prisión por el caso del auto... Sí, truchar papeles. Truchar el auto para no repartirlo con la exmujer. Tres años de prisión. Otra persecución política para Vudú de hoy. La Cámara Federal confirmó el procesamiento por la compra de autos... De manera un tanto irregular para el Ministerio de Economía. Doña Fernanda. Pinocho. Parece que la verdad sobre Vudú y la corrupción no la dijo. Para debutar. Por ahí la mandarla... Por ahí eso es lo que ella piensa, ¿eh? No, que lo piensa no tengo la menor duda. Entonces estamos... No solo ella. ¿Pinocho por decir la verdad? No, Pinocho por no decir toda la verdad. Nos encontramos en una semana. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Si sentís fuego en la boca del estómago, Milanta apaga.